Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el dictamen que a nombre de la Comisión pongo a su consideración tiene por objeto declarar la primera semana de junio de cada año como la Semana Nacional de la Bicicleta, a efecto de impulsar la adopción generalizada de esta como medio de transporte alternativo que además de ser ecológico, incide en la salud de las personas al constituir un excelente medio de ejercicio cardiovascular. Esta declaración se alinea además con diversas demandas de la sociedad civil y la comunidad internacional de fomentar el uso de transporte no motorizado, generando infraestructura amigable y segura al efecto. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a partir del 2018, instauró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Por ejemplo, la ONU, dentro de los múltiples instrumentos y cartas convenios de derecho internacional, ha establecido que la bicicleta puede servir como instrumento para el desarrollo, no sólo como medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el deporte. Es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud. Además de ser un símbolo de juventud, vigor y entusiasmo, es transporte sostenible y transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción ambientalmente responsable. Todo lo cual repercute favorablemente en el medio ambiente. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera que crear infraestructuras más seguras para promover el uso de la bicicleta garantizaría y fomentaría equidad en la salud, ya que el uso de esta puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. La bicicleta es un medio económico y duradero de transportación y tanto a los individuos como a la sociedad le conviene su uso generalizado y cotidiano. Por eso, al establecer la Semana Nacional de la Bicicleta, se busca que tanto el Estado como la sociedad civil promuevan su uso a través de la organización de eventos sociales, culturales o deportivos. Consideramos también que esto permitirá que los gobiernos estatales y municipales organicen actividades para promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte no motorizado, sustentable y amigo. Así que al declarar la primera semana de junio de cada año como la Semana Nacional de la Bicicleta, estaremos impulsando un medio de transporte que trae consigo beneficios seguros para la salud y para la economía. Por las razones expuestas, las y los invito a que votemos a favor del presente dictamen, ya que con su aprobación contribuiremos a la procuración del derecho a la salud, que es de la mayor relevancia para todos nosotros y que debe ser procurado por el Estado. Agradezco su atención. Es cuanto. Gracias. Gracias.